Desmantelan una red de lavado de dinero que envió millones de dólares a narcos mexicanos Una operación policial de más de dos años culminó con el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba en ocho estados del país para transportar y transferir millones de dólares provenientes del narcotráfico a organizaciones criminales en México, entre ellas el cartel de Sinaloa que dirigía Joaquín El Chapo Guzmán La Fiscalía Federal de Estados Unidos en San Diego, California, informó este jueves que 75 supuestos integrantes de la organización criminal enfrentan cargos por lavado de dinero en diferentes tribunales del país, de los cuales 41 ya se encuentran bajo custodia La red criminal blanqueó decenas de millones de dólares para carteles mexicanos de la droga entre 2015 y 2018, aseguró el fiscal federal en San Diego, Adam Braberman Agentes del Bureau Federal de Investigaciones, FBI, se infiltraron en la organización durante dos años para identificar a múltiples personas conocidas como movedores de dinero quienes estaban encargadas de recolectar bultos de billetes para depositarlo en cuentas bancarias y hacer transferencias o para transportarlo a México oculto en equipaje o en compartimentos de vehículos Cuando los movedores recogían los ajos de billetes en maletas, bolsas y hasta en cajas de zapatos, los agentes infiltrados pudieron detectar diversas células de carteles mexicanos que surten principalmente fentanilo, metanfetamina y heroína El líder de la organización es identificado como José Roberto López Albarrán, de 32 años y originario de Culiacán, Sinaloa, quien fue arrestado el pasado 9 de febrero Alfredo Cárdenas Uriarte, de 55, también de Culiacán, sería otro money broker al mando Otros de los principales operadores, Manuel Renoso García, de 62 años, Perla Alejandra Pérez Guirado, de 25, Estefanía Plascencia Ponce, de 35, Joaquín Enrique Ramírez Calva, de 28 y Gilberto Beltrán Salazar, de 29, todos de Tijuana, fueron detenidos en San Diego entre el 11 y el 17 de febrero Los movedores Juan Duarte Tello, de 53 años, y Diana Aurora Holguín Gallegos, de 30, serían los operadores en Kansas City, Missouri, mientras que Sontail Marie O'Ker estaría a cargo en Lexington, Kentucky En Los Ángeles las autoridades identifican como miembros de la red de lavadólares a Jesús Adolfo René Duarte Languren, de 35, Manuel Vázquez Medina, de 44, Manuel de Jesús Estrada, de 28, Miguel Ángel Flores, de 36, José Luis Fuentes, de 37, y Nereida Valdez, de 30 Los operadores en Boston, según las autoridades, eran Andy Santiago, de 29, Luis Sánchez Baez, de 30, Henry Mateo, de 39, Christian Brown, de 41, José Figueroa, de 38, y Alfredín Mejía Soto, de 29 Durante el operativo de dos años, en el que participaron 24 agencias policiales, entre ellas tres de México, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera, se decomisaron más de 6 millones de dólares en efectivo, 95 kilos de metanfetamina, 63 kilos de heroína, 10 kilos de fentanilo, 92 kilos de cocaína, 252 kilos de marihuana y 20 armas de fuego. . Los supuestos lavadólares operaban en los estados de California, Pensilvania, Massachusetts, Missouri, Nueva York, Ohio, Kentucky, y Ginoise y Washington. .